Dos presuntos homicidas están entre las personas detenidas durante la semana del 8 al 14 de noviembre. En total son 41 delincuentes tras las rejas por diferentes delitos de peligrosidad. En el municipio de Bonanza, región autónoma Costa Caribe Norte, se capturó a Michael Dávila Salazar y en León Francisco César en Velázquez por autores de muerte homicida. 33 sujetos fueron detenidos por cometer robo con intimidación, 6 abastecedores de droga y la desarticulación de banda delincuencial. La agrupación delincuencial desarticulada corresponde al Distrito 1 de Managua, se capturó a su cabecilla Héctor José Guillén Santana, alias El Gordo. Y fueron capturados también Jordan Abraham López Velázquez y Sergio Orozco Flores, ocupándoles como evidencia un automóvil. Entre las evidencias ocupadas están 10 armas de fuego, 5 kilos y medio de cocaína, 10 libras de marihuana, 2 motocicletas y 2 automóviles. Tania Joya, TV Noticias.